Nací en este mundo Para vivir en la miseria Nací en este mundo Para vivir en la miseria Ahora me albergo en la aldea Aún soy niño, ¿qué puedo hacer? Ahora me albergo en la aldea Aún soy niño, ¿qué puedo hacer? La vida es tan dura Hay que luchar para vivirlo La vida es tan dura Hay que luchar para vivirlo Cielo bendito, el hombre llora Cuando no tiene dónde vivir Cielo bendito, el hombre llora Cuando no tiene dónde vivir Mis hijos me dejaron sufriré Hasta que él muera Mis hijos me dejaron sufriré Hasta que él muera Ahora me encierran en un asilo Ya estoy anciano, no puedo más Ahora me encierran en un asilo Ya estoy anciano, no puedo más La vida es una sola Son mucha ley No hay cielo ni infierno En este mundo Todos los males se pagan En esta vida La vida es una sola Son mucha ley No hay cielo ni infierno En este mundo Todos los males se pagan En esta vida Eso Raúl Centeno Tengo a manga toda la vida Vamos con revelación andina Tengo a manga toda la vida